Intro Hey que pasa, como estáis, welcome otra vez aquí en JKZ Life Y bienvenidos a un gran video He de decir que me he tomado bastante tiempo en organizarlo todo Ya que en este video vamos a hablar prácticamente de el VAR Todas sus estadísticas, como actúan, datos de si ha beneficiado o no el VAR a la Liga Española Ya que esta mañana el propio comité de árbitros ha hecho una rueda de prensa Dando los datos, porcentajes y demás de la influencia del VAR a la Liga Pues aquí los pondremos por si os habéis perdido esa rueda de prensa y los datos Porque solamente se está hablando del chequeo del penal a Vinicius En ese partido contra Real Sociedad en el Bernabéu Con ese resultado en contra del Real Madrid con 0-2 Donde también insisto, lo pondremos el chequeo No lo pondremos en palabras, lo pondremos en sonido Para que escuchéis con vuestros propios oídos El chequeo entre el VAR y el árbitro Sobre la infracción dentro del área de Rulli a Vinicius Así que no os podéis perder el video hasta el final Mientras vamos a poner estadísticas reales de porcentajes, aciertos, errores Que ha cometido el VAR y el propio árbitro a pie de campo Así que no te pierdas el video Y dale un like si te gusta o si te ha gustado al final del video Y en los comentarios vuestra opinión A ver que os parece el VAR Y pues espero que os guste Porque la verdad es que trae su trabajo recopilar tanta información Empezamos Desde que está el VAR en la liga Se han disputado 190 partidos A raíz de esos 190 partidos Se van a mostrar datos de vallas categorías Los pondré ahora en pantalla Y pues los errores y aciertos del árbitro Y donde ha intervenido el VAR Y como ha beneficiado o perjudicado Y después de esos datos pondremos También como funciona el VAR Así que atentos porque más de uno os llevaréis una sorpresa Empezaremos con los incidentes en área de penalti Es decir, vamos las infracciones que suele haber dentro del área rival Empezamos Han habido 397 incidentes en 190 partidos Dentro del área Donde 56 se ha pitado penalti Y en 341 ocasiones no ha pitado penalti el árbitro Eso da un total de 371 aciertos Y 26 errores En porcentaje 93,45 de acierto Y 6,55 porcentaje de errores Esto quiere decir el porcentaje Y los errores y aciertos que ha tenido el árbitro a pie de campo Tomando esas decisiones Con la intervención del VAR 19 han sido corregidos Y 7 no corregidos Por lo tanto, cambia el porcentaje así Del arbitraje en general Con un 98,24% de acierto Y un 1,76% De error Es decir que en mi opinión Si esto es así real El VAR ha influido mucho En las incidencias En el área de penalti En mi opinión No sé qué pensaréis vosotros Tarjetas amarillas Se han mostrado 976 Y no se han mostrado erróneamente Es decir que las merecían En 74 ocasiones Eso da un total de 955 veces Que ha acertado el árbitro Y se ha equivocado en 21 ocasiones Eso es el árbitro En teoría Eso da un total de porcentaje De 97,85% de acierto Y un 2,15% de error En el caso de mostrar tarjetas amarillas Tarjetas rojas Se han sacado 15 tarjetas rojas En estos 140 partidos Donde el VAR Pues ha intervenido en 4 de ellas 5 tarjetas rojas no mostradas Vamos a las incidencias De fuera de juego Cuidado ya sabéis eh Cuando un jugador está prácticamente Dudoso eh Si está en línea O en fuera de juego O está En zona legal Pues han habido 1978 Incidentes 838 Era fuera de juego Y 1140 No era fuera de juego Las protestas Y dudas En esos incidentes De fuera de juego ¿No? Esto da un total de 1850 aciertos Y 128 128 errores 128 errores Ha cometido el árbitro En esas incidencias De fuera de juego Eso da un total de 93,53 Porcentaje de acierto Y 6,47 De porcentaje De error Es decir que el VAR Pues ha corregido Prácticamente En 22 ocasiones Que acababa en gol Eso da un total De que sube el porcentaje De acierto A un 94,64% Y de errores Un 5,36% También influye aquí Al gol VAR ¿No? Incidencias real De goles Es decir Goles en fuera de juego Goles Eh pues Que ha sido falta Anteriormente Etcétera ¿No? Incidencias donde goles Se han podido anular O validar ¿No? Por cierto Se me ha olvidado un dato Y es que en las tarjetas Amarías No interviene el VAR Y en los incidentes En fuera de juego Interviene el VAR Siempre y cuando La ocasión Haya acabado en gol Que no Que se me ha olvidado Especificarlo ¿Vale? Bueno Incidencias real De goles Tenemos 481 goles En total Se han marcado En incidencia Eh Dudosa De si es gol O no es gol Donde 30 goles Han sido Con intervención Del VAR Se han conocido Con intervención Del VAR Y eso da un total De un 6,23% De goles Corregidos Por el VAR Hombre Los datos No están nada mal Estas son Las estadísticas Y los datos Que nos han Expuesto El comité De árbitros Esta mañana En la rueda de prensa Y también Nos han aclarado Cómo funciona el VAR Porque hay mucha gente Sobre todo yo Que decía Joder ¿Por qué el árbitro No pide el VAR? Coño Qué rabia ¿No? Pues vamos a Desvelar Prácticamente Lo que nos han aclarado El comité De árbitros Esta mañana ¿No? Lo quitamos todo de repente Protocolo Del VAR Y Hemos de tener En claro Que el árbitro No pide VAR Lo tiene prohibido Lo tiene prohibidísimo Pide el VAR El árbitro No es el que pide el VAR Así funciona El VAR Paso a paso Del 1 al 4 Hay 4 pasos Sucede el incidente Es decir La jugada polémica 2 El VAR Chequea la jugada Y es decir Que el VAR Según han informado Chequean prácticamente Todos los incidentes Todos los incidentes Durante el partido Todos Los incidentes Que sean dudosos ¿No? Los examina A todos Es decir Entonces Sucede el incidente La acción polémica El VAR Sin consultarlo con nadie Chequea la jugada ¿Eh? Por los monitores Etcétera Por repeticiones Por diferentes cámaras Tercer paso Error claro Y manifiesto Se preguntan ¿No? Entonces Si dice no El árbitro Pues es en silencio Es decir Si incluso el VAR Ve la jugada Y no ve nada Pues No hay nada O sea No hay intervención Pero si es sí Se lo comunican Al árbitro Y el árbitro Es el que decide Si aceptar La recomendación Del VAR O revisar La repetición Es decir Si el VAR Dice Hostia Pues te has equivocado En esta jugada O creemos Que te has podido Equivocar en esta jugada Si el árbitro Lo ha visto muy claro Puede aceptar La recomendación Del VAR Si se ha equivocado O no O bien Por el mismo Revisar La repetición O decir Mira Yo lo he visto muy claro Y no hago caso No hago caso En lo que me digáis Y el árbitro es el que decide Finalmente ¿No? En total De chequeos Se han analizado En estos 190 partidos 2280 chequeos Y 59 revisiones 12 por partido ¿Vale? Prácticamente hay 12 revisiones Por partido 49 revisiones 27 revisadas Por el árbitro A pie de campo Y 33 recomendadas Por el VAR ¿Eh? Referente a chequeos Y revisiones En este caso ¿No? Pues nada señores Prácticamente Estos son El funcionamiento A continuación Ahora si Vamos a escuchar Como actuó El chequeo Como actuó el VAR Como actuó el árbitro Ante el chequeo De La incidencia Sobre el posible penalti De Rulli A Vinicio Junior Escuchad con las orejas Aquí él va analizando A ver, a ver, a ver A ver, a ver Aquí están analizando ¿Eh? Buenas ¿Qué, Mario? Nada Déjala, déjala Vamos adelante Para adelante Nada Fuera Para adelante Nada, nada, nada Tiramos para adelante José Luis Todo ok Todo ok José Luis Todo ok Todo ok Todo ok José Luis Lamentable Si, si Es buena, es buena, es buena Es buena Es buena, es buena Es buena, es buena Es buena Se me lo fue al juego ¿Eh? A ver A ver A ver A ver Se repite Para que lo veas a escuchar Quiero verla Toca balón Según dice el árbitro Pero tiene dudas El VAR analiza A ver, a ver, a ver A ver, a ver Lo analizan otra vez Analizan, analizan El árbitro pay de opinión del VAR El VAR pues dice No No hay nada No hay nada Sigan, sigan, sigan De verdad Aquí ya me demuestra Que el VAR Tiene muy, muy poca Pues, visión Porque es que No hace falta poner Más de una cámara Para ver que Rulli hace penalti a Vinicius Rulli es que Basta ver una cámara Para ver que toca Los pies de Vinicius Y lo derriba De verdad Ahí El VAR Fatal Fatal El árbitro portugando Obviamente pide Consejo al VAR Bueno, pide consejo al VAR Comunicación entre el VAR y el árbitro A ver que pasa A ver que han visto ellos Y no Pues el VAR analizando la jugada Varias cámaras, imagino Nada, para adelante Fuera, 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 fuera ¿No? En fin Vaya Vaya beneficios ¿No? Vaya beneficios al Real Madrid ¿No? Según que Según que mucha gente No La llegada del VAR Beneficiará mucho al Real Madrid Pues ahí lo tenéis ¿No? No sé cuántas Ocasiones Con la intervención del VAR Incluso Pues A beneficiar al Real Madrid Me gustaría que las contéis con las manos Creo que os quedaréis así Sin dedos Porque no hay ninguna que contar ¿No? Y cuántas perjudicadas Ahí sí que ya nos Nos sobran las manos Los deditos ¿No? En fin, señoras y señores Aquí vamos a acabar el vídeo Soy consciente de que va a ser un poquito largo Tal vez algo lioso Pero si no os habéis dado cuenta Dadle atrás En mirad estadísticas Cómo funciona el VAR Incluso podéis volver a escuchar Esa intervención del VAR En el penalti de Bueno, penalti que no pito penalti De Rulli a Pinicius En aquel partido contra Real Sociedad Y bueno ¿Qué queréis que os diga? ¿No? ¿El VAR beneficia? Pues bueno Por datos sí ¿No? Por datos sí Lo que pasa es que hay ocasiones Donde Incluso ya también lo han comentado De que el VAR No es perfecto El árbitro pues también Sigue cometiendo sus errores Y sobre todo El árbitro Siempre va a pitar Como si no hubiese VAR El VAR Siempre interviene Y cuando Ben ha jugado Dosa Se comunica con el árbitro Y le dice Hemos podido ver esto ¿Qué opinas? Si el árbitro dice No, yo lo he visto claro El VAR se aparta Y dice Sí, que ha visto tal Ya se empiezan a A hablar entre ellos Y ya pues el árbitro Pues ya sí que puede ver La jugada repetida O bien Hacer caso a A lo que han visto El VAR ¿No? En fin Es algo lioso Sinceramente Me lio hasta yo Casi casi Pero bueno Espero que os haya quedado Un poco claro Al menos Y nada Lo dicho Si os ha gustado este vídeo Agradecería un buen like Me ha costado un poquito Hacerlo sinceramente Pero creo que merecía la pena Para que sepáis un poco más El funcionamiento ¿No? El funcionamiento De la Liga Española Y sobre todo Aquel penalti a Vinicius ¿Eh? Como también intervenieron ¿No? En fin señores Si os ha gustado Like Suscríbete si todavía no lo estás Y nos vemos En un siguiente vídeo Chao